Nosotros vemos el cigüeñal girar, pero ¿realmente qué es potencia y qué es torque? En este video te lo mostraré. Inicialmente el torque es trabajo, y el trabajo no es más que una fuerza ejecutada en una distancia, calculándose el trabajo como fuerza por distancia, donde la fuerza se adquiere de la explosión y la distancia desde el centro del cigüeñal hacia la biela. Ahí se forma un ángulo recto, por lo tanto entre mayor sea esta fuerza, mayor será el torque. Y será un giro más fuerte que permitirá mover cosas más pesadas. Y este torque se puede incrementar aumentando la distancia entre el cigüeñal y la biela, o suministrando la misma cantidad de mezcla, pero disminuyendo el área del cilindro. Para esto se tendría que cambiar prácticamente el motor. Otra forma de incrementarlo, y es lo que se hace, es incrementar la fuerza, con una mejor explosión inyectando más combustible y más aire con un turbocargador. Hasta ahora hemos visto este movimiento, es el torque, pero no hemos visto en cuánto tiempo se ejecuta, que precisamente ahí entra la potencia. Entre más rápido se ejecute, mayor potencia tendrá. Por eso la potencia se define en HPs, que es fuerza por distancia entre tiempo. Por eso los autos deportivos arrancan muy rápido y logran llegar a velocidades altas en poco tiempo, pero jamás podrían cargar 50 toneladas en una subida, como lo hace un tractocamión, que tiene poca potencia, pero mucho torque. Es decir, realiza el trabajo lento, pero con mucha fuerza. Si tú quieres aumentar la potencia, lo haces aumentando el torque o aumentando la velocidad de giro. Pero aquí viene el problema. Si tú aumentas la velocidad, aumentas el desbalance rotativo de los elementos, produciendo más vibración y también limitas las condiciones de los materiales. Al someterse rápidamente a tensión y a compresión los elementos del motor, se fatigan muy rápido y comúnmente se rompen las bielas. Es por eso que en los vehículos de competición se utilizan elementos de titanio o también cilindros forjados, bielas forjadas, etc. Por eso, ahora conociendo la diferencia entre torque y potencia, en el manual del vehículo vendrá la potencia, un arroba a tales revoluciones y el torque a tales revoluciones. Con esto te das una idea de la diferencia de torque y potencia de tu vehículo. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy Carlos Molina, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!